¿Alguna vez me vas a contar por qué no cantas delante de la gente? Ya te dije que es algo personal. Ya sé. Pero, Bia, es que tienes una voz increíble. De verdad, y no sé por qué no quieres compartirla con el resto del mundo. Prefiero no hablar de eso. ¿Puede ser? Ok. No te insisto más. Quiero que estés cerca de mí. Con nuestra luz yo brillaré. Un nuevo mundo crearé. Y si vuelvo a nacer, contigo allí estaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!